A Dios no se le puede cuestionar Somos ignorantes creyendo saber de todo Pero, dime a quién Dime a quién se olvida de un hermano Que prendió su ala para subir a lo más alto De los cielos, de los cielos La lealtad no hace hombre Pero el extrañar no se hace guerrero Hermano Sin saber dónde estamos, dónde vamos Te llevaste mi fe de la mano Contigo Se fueron las risas, los te quiero y los te amo Las promesas, juramente Sin saber de la vida, de la mente De los afascanos Hola hija ¿Y tú cómo estás? Igual te extraño mucho Conita, me estoy pagándome un vasito con el buga Sí, mi amor No se muere quien se va Solo muere quien se olvida Tu hermano dale consuelo Que desde tu partida Nada ha vuelto a ser igual y en resumida No logramos creer que esto sería una despedida Fuegos artificiales Balazos pa'l cielo Se nos fue un hermano Un compañero Que cofrote a tu madre y tu familia Porque en breve nos vemos de nuevo Fuegos artificiales Balazos pa'l cielo Se nos fue un hermano Un compañero Que cofrote a tu madre y tu familia Porque en breve nos vemos de nuevo Te fuiste temprano y así es la vida Manos protégeme de toda caída Quieren verme más loco y les servirán Compañero Uno no se olvida Todas las cosas que hiciste en la calle Mi hermano no me recupero Desde que partiste en la tierra Me duele ir a verte al sendero Maldito día en que todo sucedió Viví con odio y dime quién soy yo Tío que soy yo para cúcarlo Si mi hermano está volando en los gasos Y se fue con odio Desde que te fuiste ahora el cielo es más lindo Una estrella eterna porque estás mi hermanito Cuídate al jugar que te ama un infinito Fuego artificiales Balazos pa'l cielo Se nos fue un hermano Un compañero Que cofrote a tu madre y tu familia Porque en breve nos vemos de nuevo Fuego artificiales Balazos pa'l cielo Se nos fue un hermano Un compañero Que cofrote a tu madre y tu familia Porque en breve nos vemos de nuevo Una estrella eterna Una lágrima al suelo Se me fue mi hermano Porque tú aún no lo entiendo La vida corta Pero compañero Aún no era tu momento Quisiera devolver el tiempo Porque ahora me pago sufrir Toda la banda fumando Te recordaremos A tu nombre lo más te prendemos Por todo lo que tú hiciste en vida Nunca te olvidaremos Aunque sé que ahora mejor está Pero me cuesta estar Que no te volveré a ver jamás Que ya mi hermanito descansa en paz Toda la banda fumando Que ya mi hermanito descansa en paz Fuego artificiales Balazos pa'l cielo Se nos fue un hermano Un compañero Que co-proteja a tu madre y tu familia Porque en breve nos vemos de nuevo Ey, ya Disfruten a sus seres queridos El tiempo corre Y la vida puede cambiar en una brilla y cerrar de ojos Hay heridas que no sangran y no curan con remedios Cuida del cielo a tu hijo Isabela Y a tu hijo Maconi Amén Amén Descansa en paz que quito Cuida a tu madre y tus hermanos Y a tus compañeros Que te extrañan A tus primos y tus tíos Y a todos tus seres queridos Que co-por siempre Ya, oye Yo soy Kipai La letra La letra La letra La letra De corazón De corazón Fuego artificiales Balazos pa'l cielo Se nos fue un hermano Un compañero Que co-proteja a tu madre y tu familia Porque en breve nos vemos de nuevo No, no estoy aquí caminando con los cabros aquí en las torres, por lo que hablamos con el Toro es negro y el Copa, vamos a ver qué guayas y luego vamos a entrar, voy a irme para casa nomás. Vamos a matar la hija de ellos mi amor. Si me quieres, si me quieres, te olvida a tu hermano, los jugadores, te vas a irme a la gente, te vas a irme a la gente. No, 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 no. No, 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 no. Si se sabe a mi, no, no. Contigo, se fueron allá a la...